Hoy yo te quiero adorar Señor Rey del Universo Por el amor y la paz En mi corazón has puesto Te quiero homenajear Con mi canción y estos versos No es no hay nadie como tú En este mundo Señor Que sea tan grande y perfecto Recibió mi Salvador Este homenaje que hoy quiero Dedicarte con el alma Pues tú me amaste primero Recibió mi Salvador Este homenaje sincero Por cambiar mi corazón Y por regalarme el cielo Hoy agradecido estoy Por todo lo que me has hecho Pues nadie me pudo amar Como tú allá en el madero Solo tu amor es real No son sueños ni quimeras Me diste felicidad Me diste felicidad Una mansión sin igual No son sueños ni quimeras Pero yo pasé que nadie me pudo amar Pero yo con tu amor No son sueños ni quimeras Gracias por ver el video